Las y los jóvenes ya son el futuro de Chiapas y de México. Es muy importante las acciones que emprendan, porque de esa manera vamos a empujar al Estado hacia el bienestar. Eso es lo más importante. Podamos crecer todos, que tengamos la ansiada igualdad, que se nos incluya, que todos tengamos la oportunidad de visualizar un mejor futuro, de satisfacer nuestra verdadera vocación. Gobierno de Chiapas